ya comiste si no lo has hecho te recomiendo que justo ahora consigas algo para morder porque te puedo asegurar que hambre te dará que para hacerte sincero mientras escribía el guión comía un gancito grabando los gameplays fueron flautas de requesón y a la hora de editar fue tanta la porquería que sólo puedo recordar las banderillas y fruta seca podrías pensar que me odio a mí mismo pero el lunes te juro que comienzo mi plan alimenticio los alimentos han sido parte crucial en el desarrollo de los videojuegos y no hablamos de los juegos que sus mecánicas son propias de la comida sino en los que los refrigerios son una extensión mecánica sistema de complemento para el personaje así como para preservar su propia vida igual que en la vida real los bocadillos en la mayoría de los juegos nos ayudan a recuperar puntos de vitalidad tan sólo bastaba ir por ahí golpeando enemigos esperando que estos nos arrojarán un pedazo de carne cual vil perro ni a ley ya le hago eso esta ley ya no esta ley ya cuerpo de cristo a lo largo del tiempo estas mecánicas se fueron extendiendo y haciéndose cada vez más y más complejas ya no era sólo comer para recuperar puntos de vida ahora la comida era implementada en algoritmos más elaborados donde nos ayudaba con algún porcentaje de vida energía capacidad de carga y vigor incluso estamos hablando de toxicidad y no no este tipo de toxicidad en algunos juegos de supervivencia por ejemplo equivocarte al ingerir algún hongo desconocido podría llevarte desde una diarrea hasta alucinaciones por psilocibina yo sé que la diarrea no es un tema que parezca de preocupar pero espera que te cagues y mueras deshidratado en green hill por ingerir algún alimento en mal estado del amazonas skyrim se encargó de hacerme apreciar estas que para entonces eran nuevas mecánicas para mí cocinar tu propia comida y ver los efectos que tendrían me comenzó provocar una ligera obsesión ya no era sólo ir a comprar el platillo ya hecho ahora el juego me llevaba de cacería para conseguir un ciervo recolectar los ingredientes pertinentes y así elaborar mis platillos favoritos cuales quise replicar en la vida real pero no es que sea muy fácil conseguir carne de venado en mi ciudad hay títulos que llevaron la alimentación a los extremos y digo a los extremos porque ni en la vida real nos lo tomamos tan en serio el caso es el descont dejando de lado la caza pesca y recolección encontramos un sistema calórico bastante complejo no entraré en detalles pero si lo deseas puedes visitar mi vídeo del lore de dicho juego donde tocó el tema más a profundidad proyecto son boy nos enseñó que revolver alimentos al azar es un excelente método para cocinar y mantenernos con vida momentáneamente porque qué sería si involucramos más emociones a nuestro personaje como el aburrimiento que desencadenará en una depresión que nos llevará a la muerte un mundo disruptivo que ya no funciona y tareas que al paso de los años se vuelven repetitivas es evidente que nos llevaría a este estado como lo solucionamos comiendo rico dejando de tragar directo de la olla ahora repartes en porciones sobre platos y utilizas cubiertos para consumirlos cada alimento tiene un valor nutrimental propio y su correcta combinación podría traerte beneficios tan grandes como la felicidad un estado completamente necesario para la supervivencia dentro de son boy y la vida real lástima que aquí sea tan subjetiva hace no mucho comencé con cloud punk un juego que evidentemente su premisa no incluye la comida sino que ésta es parte del mundo como tal aquí somos una trabajadora de correspondencia en un mundo distópico muy bien ambientado por cierto tenemos la opción de llegar a restaurantes callejeros y no sabes la satisfacción que da detenerte unos minutos entre encargo y encargo a disfrutar de un rico ramen platillo que no es necesario consumir bien podrías terminar el juego sin siquiera tocar un alimento qué sentimientos nos está implantando la industria de los videojuegos a nosotros los mortales no me interesa dame más medieval dynasty puedes comprar muchísimos platillos muy apetitosos pero hará que aprecies el arte de crear tus platos literalmente cortas un tronco lo conviertes en bandeja casas un conejo siembras tus verduras y después de cosecharlas te dispones a cocinar en el inter para no morir de hambre puedes asar la carne que vayas cazando o comprando directamente al fuego otra función que se cumple bastante bien es la de la comida con intención social habrá juegos en los que no sólo bastará ingerir para que éstos hagan sus efectos sino que podría ser gradual tal es el caso del wow donde te verás incentivado a socializar en alguna taberna mientras cobra efectividad y se prepara la expedición por otro lado juegos como stardew valley utilizan las mecánicas directamente como forma de relaciones humanas igual que en la vida real conoces a alguien te dice cuál es su comida favorita consigues la receta lo preparas y lo obsequias nuestra relación de amistad incrementa e incluso podrías enamorar a alguien así aprovecharé un poquito para agradecerles a todos aquellos quienes se toman la molestia de regalarme un like y comentar en los vídeos no es sólo importante para el crecimiento de nuestro canal sino que es una manera de conocer sus gustos e interactuar con ustedes así que muchas muchas gracias por ser parte de esto aún cuando me desvíe en temas que quizá no tocaba anteriormente pero quiero recordarte que son muchas las cosas que causan interés en mí y otras tantas las que quiero compartir contigo podríamos decir entonces que la comida en los videojuegos es tan importante como en la vida real sí y no más bien creo que no se puede corresponder de manera objetiva porque la experiencia es muy propia de cada jugador puedes terminarte red dead redemption 2 sin haber cocinado algún platillo buscar a timmy en de forest sin probar la carne humana gta sin siquiera visitar algún restaurante y no perderte de la premisa del juego pero creo que lo hermoso de esto es que dichas mecánicas no vienen implícitas como objetivo principal sino como un complemento que harán más que de un juego una experiencia más inmersiva pero aquí la última palabra la tienes tú dime en la caja de comentarios qué opinas y cuáles son tus mecánicas favoritas cuando de cocina hablamos en videojuegos y de una vez dime cuál es tu platillo favorito en algún videojuego espero te haya gustado pasa una excelente tarde nos vemos en el próximo vídeo está sin upcredi